Lo que me preocupa ligeramente es… ¿Vosotros no veis aquí cierta repetición de código? ¿Veis un poquito de repetición de código por aquí y por allá? Fijaos, por ejemplo, aquí cuando hago scroll left y cuando hago scroll right, en los dos tengo que cargar en hl esto, que es el scrpending y aquí también, ¿vale? Entonces una cosa que puedo hacer, por ejemplo, es esto, este ldhlscrpending que se hace al principio de scroll left y al principio de scroll right, lo puedo factorizar. Esto lo quito, lo pongo aquí y entonces este ldhl es ldhl, ¿vale? Y así es una forma fácil de quitar código, ¿veis? Ya he quitado de ahí, como aquí hl ya me llegará apuntando al sitio, ya puedo directamente hacer esto, ¿vale? Eso sería una opción, pero seguimos teniendo una desagradable repetición de código, ¿vale? Porque esto de aquí y esto de aquí es igual, ¿verdad? Esto podemos factorizarlo, podríamos hacer una única rutina de scroll que funcione para left y para right, ¿vale? Voy a copiarme este código, voy a poner aquí y vamos a intentar hacer una rutina que se llame scroll, o mejor la llamaremos scroll left right para que quede más claro. Lo primero es que este inc tendrá que ser a veces inc y a veces dec, ¿no? Pero es lo mismo que este de aquí, que a veces es inc y a veces dec, ¿no? Y este de aquí a veces es a, y a veces es 4 y a veces es menos 4, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer que eso unas veces sea una cosa y otras veces otra? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos hacer que aquí a veces se reste 1 y a veces se sume 1, aquí a veces se sume 4 y a veces menos 4, y aquí a veces se sume o se reste? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sumar y restar es lo mismo, ¿no? Si sumo 4 o sumo menos 4, a veces sumo y a veces resta. En c, tener una variable que sea 1 o menos 1, tener una variable, bueno, José Miguel me da una idea un poco mejor, le paso un parámetro. Útil, ¿no? ¿Podemos pasarle un parámetro a esta función para que a veces sume y a veces reste? Pues podemos meter, por ejemplo, en bc igual a offset, que viene a ser el desplazamiento, y así podemos meterle en bc menos 1 o más 1, para que sume o reste, de modo que será menos 1 o más 1, ¿vale? Lo que vamos a pasar en bc menos 1 o más 1, ¿vale? Si ahora a donde estamos apuntando con hl le queremos sumar más 1 o menos 1, ya no podemos hacerlo con un inc o con un dec, pero sí que podemos hacer esto. Puedo cargar en a, lo que hay en hl, puedo añadirle c, porque ojo, si bc vale menos 1 o más 1, b vale 0, y el valor lo tengo en c, con lo cual le añado c y lo vuelvo a escribir. Ahora que he puesto esto, revisadlo mentalmente y decidme si es correcto mientras hago lo mismo con esto, porque para hl lo que puedo hacer es sumarle ese más 1 o menos 1, con lo cual hago add hl dc directamente, y aquí ya tengo el add, el inc o el dec, sumar 1 o restar 1, directamente, claro, aquí ahora tengo que sumar 4 o restar 4, tengo que entonces si me pasan 1 y aquí tengo que sumar 4, ¿cómo lo hago? Puedo sumar 4 veces, por ejemplo, sería una opción un poco bruta, ¿no? Poner aquí esto, no es del todo descabellado, pero es una opción un poco bruta, ¿vale? Donde sumas el estado restas en el puntero a cámara. Ahora, ¿te refieres a esto, Alex? No lo entiendo exactamente. O sea, cuando el estado baja 1, el puntero sube 1, bien, vale, entiendo lo que quieres decir, que efectivamente cuando hacemos scroll, aquí, si lo veis, cuando aquí hago dec, aquí hago inc, ¿vale? Efectivamente es que cuando voy a hacer scroll a la derecha, estoy sumando 1 al puntero de la cámara, sumando 4 a la posición de la cámara, pero restando 1 al estado, ¿vale? Esto puedo resolverlo de dos maneras. La primera manera sería teniendo aquí un valor negativo, por ejemplo, en vez de add c, haciendo sub c, que es más fácil, le resto en vez de sumar. La otra opción que podría hacer es venirme aquí, invertir y tener el menos 8 para el positivo y el más 8 para el negativo, y entonces daría lo mismo, ¿vale? Pero bueno, voy a restar, que es lo lógico. Lo que quiero es, si tengo, estoy haciendo scroll a la izquierda y eso significa que voy a ir restando unidades, tengo que ir sumando para volver al 0, porque estoy de menos 8, menos 7, menos 6 en el estado, que es lo que me indica izquierda, ¿vale? Y esto de aquí, ¿os gusta? Add, 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 c, un poco repetitivo, ¿no? Sí, ¿verdad? Os voy a decir que no es mala solución, pero hay una solución diferente que también se podría aplicar. La solución diferente, en vez de sumar 4 veces c, ¿qué podríamos hacer? Parámetro multiplicado por 4, claro. Multiplicamos por 4. ¿Cómo puedo multiplicar c por 4? Desplazando, ¿vale? Desplazando a la izquierda. Ahí la instrucción shift left y algo más que viene aquí, c. Porque hay dos instrucciones, ¿vale? Hay SLL, shift left logical, y SLA, shift left arithmetic, en c. ¿Cuál de estas dos utilizo? Porque las dos desplazan a la izquierda. Pero, ¿cuál de las dos tengo que utilizar ahora? ¿Y por qué? Son dos instrucciones que desplazan a la izquierda. ¿Por qué necesito dos instrucciones que desplazan a la izquierda? Hay una diferencia entre lo lógico y lo aritmético. Cuando hacemos un desplazamiento lógico, lo que estamos haciendo es que nos entre por un lado, por el lado del que, cuando desplazamos, y yo imaginamos que desplazo a la derecha, ¿vale? Si yo desplazo a la derecha, me quedan 7 bits, porque se elimina el que está más a la derecha. Y el bit que tengo que poner nuevo, que es el bit 7 en este caso, al desplazar, lo pongo a 0. Porque estoy desplazando a los demás, y el que me queda a la izquierda lo pongo a 0. ¿Lo pongo a 0? No siempre. Fijaos lo que pasa. Si yo tengo esto, que es el FE que teníamos antes, el menos 2, si yo le hago un desplazamiento lógico, que es esta instrucción de aquí, el desplazamiento a la derecha me lo dejaría así. Y el desplazar a la derecha menos 2 no me iba a dar menos 2 dividido entre 2, que es menos 1. Este desplazamiento a la derecha me ha dejado otro número muy distinto, que además es positivo. Y es el positivo más alto que podemos tener, como veis ahí, básicamente. ¿Vale? Estaríamos hablando de que menos 2 desplazado a la derecha da 127. 127. Es un pequeño desastre. ¿Vale? En su contra, el SLA que tenemos abajo, que es el Shift Left Arithmetic, cuando desplazamos a la derecha, nos mete un 1 en vez de un 0. ¿Por qué mete un 1? Porque duplica el bit mayor. El bit que tenemos aquí lo duplica y mete un 1. Si fuera un 0, nos habría puesto otro 0. Si es un 1, nos mete otro 1. ¿Por qué? Porque ahora al desplazar a la izquierda, al menos 2, tenemos menos 1. Porque mantenemos el bit de signo al desplazar. Si os fijáis. Esto es la diferencia entre desplazar para valores aritméticos, que pueden ser positivos o negativos, o para valores lógicos, que no son ni positivos ni negativos, que solo son bits. Y ya está. No es que utilice el carry, sino que tiene en cuenta que son números y su signo. ¿De acuerdo? Esto que he puesto como ejemplo es en el desplazamiento a la derecha. ¿Vale? Pero desplazamos a la izquierda, es lo mismo. Como tenemos un valor negativo, la operación que tenemos que hacer es aritmética. Desplazamos a la izquierda, un valor que en este caso es negativo o positivo, lo desplazamos dos veces y eso multiplica por 4. Y ahora ya podemos sumarlo, multiplicado por 4. ¿Vale? Sin embargo, si os fijáis, estas dos instrucciones, son instrucciones de dos bytes cada una. Por tanto, tardan las dos, 8 microsegundos cada una. Bueno, 8 microsegundos no, serían 8 ciclos, 2 microsegundos cada una. Y esto de aquí, un microsegundo, con lo cual 2, 2 y 1, 5. Sin embargo, si pongo el add 4 veces, son 4 microsegundos. Es un microsegundo más rápido hacer este aparente doloroso desastre que hacer el multiplicar por 4. Ya si multiplicásemos por 8, ya no. Multiplicando por 8 ya sale rentable el desplazamiento. ¿Vale? ¿Se entiende? Muy bien, vamos a probar este scroll left right. Pero claro, ahora cuando hagamos scroll left o scroll right, como aquí, ahora tenemos que poner un parámetro. ¿Cómo hago un jrz y le paso un parámetro además? Vale, esto es un poco... Podría poner por aquí el parámetro por defecto y decir, bueno, bc va a ser, cuando haga scroll left, va a ser menos 1. Porque el scroll left es menos 1. Entonces, esto ya es scroll left right. ¿Sí? Y entonces cuando haga este otro de aquí abajo, tendría que poner antes bc a 1. ¿Sí? Esto es una opción. Vale, se puede hacer como dice Alex. La otra opción sería, yo tengo un scroll left que pone el parámetro y que luego llama al scroll general. Sería la otra opción. Yo me voy aquí, scroll left. Aquí, scroll right. Y entonces, estas dos de aquí las voy a comentar temporalmente. Y entonces me hago un scroll left y scroll right que simplemente pone en el parámetro. Lo voy a poner aquí arriba. ¿Vale? LD bc, coma, menos 1, jr, scroll, ui, scroll left right. Y el scroll right es lo mismo, pero poniendo en bc un 1. ¿Sí? ¿Os gusta? ¿Cuál de las dos opciones mola más? La primera que habíamos hecho, consumía menos ciclos en total, pero los consume todo el rato. Porque aquí, si no hace falta hacer scroll, ya no ponemos bc. No lo consumimos solo cuando hacemos scroll. Y esta opción tiene la ventaja que si además de hacer scroll aquí, quisiéramos por ejemplo poner la comprobación de si se puede o no hacer scroll, la podríamos poner aquí. También. Son otras opciones. ¿Vale? ¿Vemos si funciona? Lo que hemos hecho para integrar las dos cosas y así este es un primer paso de lo que os he dicho algunas veces de que hay que intentar hacer código más general porque cubre más casos y ocupa menos espacio. Claro, haciendo esto, también muy a menudo lo que va a pasar es que ese código más general es un poco más lento. Entonces hay que decidir en los códigos que no se usan mucho, preferiblemente que sean más generales, no se usan mucho quiere decir que no se repiten mucho por fotograma. ¿Vale? Vamos a ver, y ahí tenéis el scroll funcionando, pero ahora con una sola rutina. ¿Vale? Ya no tengo dos como tenía antes, ahora solo tengo una. Así que estos scroll right y left que tenía antes, me los cepillo y se convierten en esta única rutina de hacer scroll. Bueno, yo tengo una una rutina de 시작, me los cepillo y se escuchan cacharro. ¿Vale? Gracias.